En el Centro Comercial Popular CPC se llevó a cabo una rueda de prensa, referente al lanzamiento oficial de la versión número 24 del Premio Regional del Periodismo Pluma de Oro 2022. Dio apertura a la nueva versión del premio de oro, Pluma de Oro, perdón, del año 2022. Después de mucho tiempo de pandemia, pues retomamos estos encuentros de los periodistas cada año y ya estamos listos para la apertura que se da y recibir todos los trabajos en Radio, Prensa, Televisión y Comunicación Digital. Cabe resaltar las categorías que serán premiadas por diferentes jurados, los cuales van a seleccionar el mejor trabajo en las diferentes áreas de comunicación. En Prensa, Radio, Televisión, vamos con Crónica, vamos con Reportaje, Mejores Notas y en Comunicación Digital, Mejor Trabajo Ambiental, Mejor Trabajo Institucional y también vamos a destacar otros temas relacionados con este mundo digital, donde muchos periodistas han emigrado y tienen sus propias páginas. Desde la Junta Directiva de la APB extienden la invitación para que participen en áreas como prensa, radio, televisión y medios digitales.